¿Qué es esa cosa? Supongo que Hagrid no pretenderá que lo toquemos. Criatura asquerosa. Bienvenidos a Cuidado de Criaturas Mágicas. Yo seré vuestro profesor en este curso. Me gustaría presentaros a Buckbeak. Es un hipogrifo. Hoy os voy a enseñar a montar en él. Tú primero, Hagrid. Solo tienes que caminar hasta él, inclinarte y esperar. No seré yo quien me incline ante esa peste. Hola, Buckbeak. Hipogrifo bueno. Tendrás que pasar volando entre los unicielagos para superar el número que aparece en el marcador. En cuanto estés listo, pulsa el botón derecho del ratón para que Buckbeak emprenda el vuelo. Buen chico. Especializad por el canal,миrola la unica ojo. Fue una admiración y te transporta en el rato. Bien. Especializad por el canal. Especializad por el canal. Especializad por el canal. Tal vez, a la visión de S&T y a la visión. Especializad por el canal. Especializad por el canal. Especializad por el canal. ¡Eso es! ¡Fácil! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un cromo de coleccionista Lo has hecho muy bien, Harry Vuelve a cruzar el cercado cuando quieras dar otra vuelta Hay cinco recorridos y puedes conseguir un cromo de coleccionista en cada uno Seguro que no eres nada peligroso ¿Verdad, bestia asquerosa? ¡Me estoy muriendo! ¡Mirad! ¡Me ha matado! No te estás muriendo Se pondrá bien Claro, la señora Pompfrey cura los cortes en un periquete Puedes estar seguro de que Malfoy sacará algo de todo esto Harry estaba muy preocupado por Hagrid y Buckwick Sobre todo con Malfoy aprovechándose de sus heridas ¿Dónde se ha metido Hermión? Ya es casi la hora de la clase de transformaciones ¿Estáis listos para la clase? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Solo estoy un poco cansada, eso es todo Será mejor que subamos al primer piso o llegaremos tarde a la clase de transformaciones ¿Podríamos coger el atajo del retrato al primer piso? Utilizar las escaleras ¡Tú decides, Harry! Bien, al primer piso, a la clase de transformaciones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buen chico! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho, Harvey! ¡Has conseguido el cromo de coleccionista! Buena suerte, Harvey. ¡Sí! ¡Buen chico! ¡Señor! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Sí! ¡Buen chico! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Party! ¡Ya está! ¡Bien hecho, Harvey! ¡Has conseguido el cromo de coleccionista! ¡Bien hecho, Harvey! ¡Bien hecho, Harvey! ¡Bien hecho, Harvey! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho, Harvey! ¡Bien hecho, Harvey! ¡Bien hecho, Harvey! ¡Has conseguido el cromo de coleccionista! ¡Bien hecho, Harvey! ¡Bien hecho, Harvey! ¡Bien hecho, Harvey! ¡ hooray! ¡Bien hecho, Harvey! ¡Bien hecho, asabado! ¡Oh! ¡Bien hecho, Harvey! ¡BRE! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Lo has conseguido, Harvey! Ya tienes los cinco cromos de la colección. Vuelve cuando quieras para tratar de batir tu récord. Vuelve cuando quieras para tratar de batir tu récord de goles del siglo en una temporada británica contra los murciélagos de Valcassian, 1931. Winogh Jones, 1968 a actualidad. Capitana y golpeadora del equipo de Quidditch nacional y exclusivamente femenino, las Arpías Sagradas. Ciprian Judel, 1312-1357. Único árbitro de Quidditch que murió en un partido. Nunca detuvieron al que lanzó la maldición, pero se cree que estaba entre el público. Roderick Plampton, 1889-1987. Buscador del equipo de Inglaterra. Récord británico por la captura más rápida de la Snitch. Tres segundos y medio. Bowman Wright, 1492-1560. Famoso por crear la Snitch dorada. Récord británica contra los murciélagos de Valcassian, 1931-1987.